¡Abre la puerta! Abre la puerta! ¡Mabá la puerta! ¡Mabá la puerta! Abre la puerta! ¡Mabá la puerta! Abre la puerta! ¡Vé la turraja, güey! ¡Sí, sí! ¡Métale! ¡Bravo! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Eso sí que venga Román! ¡Que venga Román! ¡No, no va a ser! ¡Para que ve que clase de... 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 ¡Todo en vivo! ¡No, pues de vez de ver la gente que yo mames! ¡Ahí está el pinche! 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 ¡No, no cook después ni nada! ¡Están leídos! ¡Están leídos! ¡Hay vaina Ven! ¡Ven! Dejamy! ¡Vamos! Lúc petites à croce Dess Owner